esto es un nuevo vídeo de mi canal y hoy vamos a estar jugando dibuja y aparecer y pues no sé por qué aparece ese coso ahí pero bueno dijo tengo un giro así tengo un giro gratis y me tocó 50 pinturas de 50 latas de pintura ok aquí es donde agregas partes a las partes van aquí está bien este es el botón de spam nada en general asiento principal que parece a gusto y que parece que hable chico que no entiendo pero lo voy a dejar a ver en el dios ahora voy a poner el asiento principal como aquí puedo dibujar y pasajeros ruedas uso 3 y mango ok 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 lo puedes hacer si eliminar todo si limpiar el cuerpo esto se no se puede despejar cuerpo 1 despejado Opa, opa. Cerrar. Abre. ¿Pero cómo lo elimino todo? Obviamente lo tengo que hacer así. Ok. No, ya no quiere dibujar. El pasajero lo quiere mover. Ah. ¿Cómo borra? Sí. Ahí está. Ahora, asiento principal. Tuxo. El asiento principal va a ir acá. El asiento del pasajero va a ir acá. Después, vamos a hacer brazo, pierna, cuerpo, cabeza. Ahora vamos a hacer las ruedas. Voy a poner una rueda aquí, otra rueda acá. Y aprovechamos esto para hacer el cuerpo del carro. Y ahora ponemos segunda rueda. Ponemos brazo. Aquí va a estar el señor, aquí va a estar yo. Bueno, ya estamos listo. Y listo. Espado. Se puede puntuar más cosas en breve personaje. Ok, está un poco raro. No puede sentarse sobre ese menú. No puede sentarse sobre ese menú. Ok, creo que no lo hice tan bien. A ver qué pasa si agarro esto. A ver qué pasa si agarro esto. ¿Y esto? Estos hacen daño. No puedo. No puedo. No, 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 no. No, 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 no. Mundo. A ver, tengo una idea. Para agarrar todos estos es mucho más fácil. Lo que voy a hacer es esto. Eh. Voy a deshacer todo. Deshacer. Bueno, creo que sería el... ¿Dónde era para limpiar todo? Listo. Ok. Voy a poner ruedas. Ya que voy a hacer así. Un palo grande acá. Otro palo grande, grande. Hasta, 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 hasta acá. Y después vamos a poner... Dos ruedas por acá. Asiento principal. Mango. No sé para qué sea esto, pero igual lo ponemos acá. Y... Listo. Spawn. Ataque. Por una NPC. Mutual, mascota, herramienta. A ver... Vamos a hacerlo como... Y... Ataque. Ahí está. Ataca. Ataca, mascota. Ataca, mascota. Eh... Aparecer mi mascota no hace nada. Ah, bien. Ya está atacando. Toma. Oh. Mataron a mi mascota. Otro respawn. Ataque. Ataca. 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 Toma, 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 ok. Vamos a generar otro. Ah, es una mini mascota, agajador de cosas. Y yo me voy a hacer como un hombre. Ah, ay, ay. Tiene que hacer tanto el sombrero. Ah, guacamay, esa vez. Ah, herramienta. Ah, un puntual. Ah, guacamay. Ah, guacamay. Ah, guacamay me atreve. Creo que estos personajes quieren ir a por mi mascota. ¿Está yendo a donde yo? No creo. Ups, ok. ¿Sabes qué? Vamos a hacer muchos atacantes. Atacante uno. Ahí quiero spawner otro caso. Atacante dos. ¿Qué? Ah, guacamay. Oh, mira eso, mira eso. Ah, es que hay un dinosaurio. Pero yo, ¿cómo hago para que mis cosas hagan más daño? A ver. Voy a ir por rato haciendo para ver un juego de mango. Hmm. A ver, vamos a abordar. Pero yo quiero ver, ¿cómo? Mercado. Ok, guacamayos venden cosas que han pintado la gente. Y los venden por robux. En verdad, si está muy, oh, lo, esta, esto está muy bueno. Ok. Hay dibujantes muy buenos acá. Pero bueno. Vamos a terminar, a dejar el video hasta acá. Si les ha gustado este video, denle like. Y si no, también. No me olviden hacerles. Aunque un video un poco reden. No me olviden hacerles. Agregamos esta pinturita. Bye. Bye. Opa.